Oh, quedan dos Había recogido ya unas porque solo tengo dos Otra vez Ya me mataron Buenas Se acerca una granada Me hace que no le voy a dar a mi compadre Aquí Delta Seguimos recibiendo fuego intenso por el flanco izquierdo Ah, bueno, gracias Saludos ¿Qué onda Chil? ¿Chil? 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 Yo no sé ¿Por qué se ponen nombres tan raros, banda? Cuando yo no más soy un streamer Yo no sé leer, banda No sean así No sean así ¿Qué onda? Bienvenido ¿Qué onda? Bienvenido, bienvenido, bienvenite Oh, you don't speak Spanish? I'm Polish What are you doing over here, dude? How did you even get here? Control, ¿cuánto queda para la zona de perforación? Poco, está justo pasando ese túnel Recuerden que sus excavadoras de transporte están calibradas para acabar desde el monumento central de la ciudad Van a tener que ayudar a los camiones a alinearlas correctamente Afirmativo, Delta fuera ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, eso fue bastante raro Yo pensaba que el helo era solo... ...unos, ¿sabes? Yo realmente no esperaba que alguien llegara aquí y no hablara Sorry, hombre, quiero decir, yo hablo inglés Y creo que puedo mantener una conversación bastante buena en inglés Ahora mismo mi canal no está en inglés Primero solo... Nota el conductor del camión Que... Que tengo un camión repleto de los topes y quieren que lo lleve al complejo del Riad ¿Cuando el pelo? Eso será por fuera de la ciudad, cerca de ese bus Eso deberían encargarse los gears, no los civiles Pero al menos debería tener una para esta misión De que la CGO realmente quiera ganar esta guerra Y no quieren hablar del precio que se ha puesto últimamente La energía y la CGO tienen suerte de que en la tierra Seguro que habría una respuesta Tengo una 1 en el Boy 7 Realmente... Quiero decir, esta es una de las... ...conversas más comunes que he tenido con todos mis amigos ...con estos tipos de juegos He estado jugando realmente viejos Hay dos juegos Gears 1 Gears 2 DMC Uh... Let's Pace I'm going to start playing Dante's Inferno I've been playing a lot of really old games And that's just because when I was really young I didn't have the time or the money to buy these So now that I'm an adult So now that I'm an adult and I have I have a job and everything I can I Can play those What's your favorite war game? Uh... I really Couldn't tell you Because honestly This is the first time that I've been playing all of the Gears of War games So... I don't know I mean, I just played the first one I've been playing this for about an hour ago I think I'm sitting here on the OBS Maybe for an hour? So... I'm really enjoying this one But I couldn't tell you which one I enjoyed the most Because this little... The second one that I've been playing Really nice Honestly, I'm really enjoying these games They do look really really good These generations Trust me The second one is the best I... I hope so I can't see anything I can't see anything officer Aw.... Johnny Don't even touch Gears 4 I... I have heard that not all these games are really nice, but I really didn't take into account which ones were the good ones and the bad ones. I was just planning on researching on that after maybe passing Gears 3, something like that. I do know that a lot of people say that the last games are not really good, I don't know, I mean... But it's good to know, good to know from someone who has already played those, that the other ones are actually nice. Good. Muere perro. Muere perro. Muere perro. Kill! Quit off the pussy of that, don't let me see! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 No te preocupes, les estoy cubriendo el culo. 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 No te preocupes por hacer lo que hicieron. I know who died, yeah. Saying that he got bit, beaten, it's just an understatement honestly. That was fucking brutal. Things could have been like not that dramatic. Maybe just a gunshot or something. They really didn't have to do my man like that honestly. I don't think that's too much. But who am I to judge right? Not my game. I don't know what that is. It means sit correctly. Which actually I was not. I was going to hurt my back if I kept on doing that. So thank you. Sorry that everything's Spanish. I was really not expecting anyone else. Nice. Really nice. Damn. I need control. What does that say? What's the thing for 300? Uh, let me see. 100. Oh, it's a raid. It's just to, to, uh, you can. Well, there's two to 300. One's the one about the raid. Uh, so you can, if we do have enough, enough viewers at the end of the stream, like, I don't know, maybe three or four, uh, you can just type in the channel of someone and we can rate them. And the other one it's, uh, for changing the green screen because, uh, where this is more than right. So you can, you can, uh, just send the link. Change it. To the next stream or, or to the next time that I actually want to change it for any reason. This one has been here for four or five days. Uh. Check out. And someone actually redeemed that with, uh, Devil May Cry 4. Because I dropped the game. I, I really, I really didn't like it at all. And I couldn't play it. I was just rage quitting and not enjoying it at all. So someone redeemed that one and it asked for a DMC for background. Because, you know, people are like that. The perro. Yes. Of course. Uh-oh. 있죠 wild. I was a very stressed player Hollywood. I need to do time. But anyway, here is waiting. Isn't it? Why is that? Um... triches sometimes like it I wouldn't enjoy en mi prom y esto pues pero a es un norte recolocar el mortero mantenga pulsada de lte para estar listas para mantenga puerto de rt y cotías suéltelo para disparar en lo que y no en esta puerta ah ¿Qué pasa? No, no, no. ¿El tejado? ¡Lanza el mortero al tejado, Marcus! ¡Tengo que entrar! No hay sangre ahí. ¡Por Dios! ¡La cara de Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡No sé que no me estás diciendo, petejo! ¡Estoy aventando los morteros para allá, pero no me hace nada, hambre! ¿Ahora? ¿Se regresan? ¿Cuánto de la PC cost? Uhhh... That's a really nice question. I... ...don't remember. ...especially porque... ...very expensive things like the... ...the graphics card is a second-hand graphics card, and... ...a lot of things were bought afterwards, like with the passing of the days or the months. Sí. Que pues... ¿Cómo estás, padre? Me agarré este hablando inglés, hombre. Porque no había nadie. No había nadie. Llego a mi compadre. ¡Saluda a los perros! ¡Saludales, chill! Porque es polaco, mi compadre. Habla English speak English. Eh... ¿Y a dónde voy, verga? Pues dices que aquí vienen, pero no llega nadie, verga. Uh... Uh... It was... ...probably like... Uh... Uh... Let me see. Right now... ...with everything that I have... ...as a budget... ...and the two monitors... ...the microphone, the keyboard... ...not counting... ...not counting the Xbox and all that... ...about... ...uh... ...like... ...$2,300? ... ... ... ... Yeah, yeah, he's asking you. I just told him to. Just say hi. he 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 he. I can't see. I'm gonna have to build back here. Just roasted my whole family. Wh-what? Why? No! No! What happens? No Jack, abre la puerta He says he's not even entertained No, no, don't ban him Don't ban a hammer Ha 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 Ah no, no Everything's fine He's just messing around Everything's fine Eh perrillo Este Que onda, le damos mañana Mañana hoy nomás, le damos el El miércoles al Halo O hasta el viernes Como ves perrillo Bien 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 Morteros despejados DC Vamos a la zona de perforación Creo que el resto será un paseo No No, don't use those 300 points Use them wisely, man Don't do that You don't You don't You don't have to do that You don't Don't do that Defiendan la perforación Don't Auto de los Burmak En la madre Bueno, vamos a usar esta cosa Bien 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 Excelente Y Peasy Lemon Buen trabajo Huele a barbacoa De Brumak ¡Maldita sea! ¡Vaya a cementerio! ¡Esas asquerosas larvas se cagaron por todas partes! ¡No respetan ni a los muertos! Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de las guerras del Péndulo. Eso es un montón de puntos. ¿Cómo los conseguiste? ¿Estás engañando en actividades ilícitas? ¡Viva! 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 Es muy divertido cuando no puedo entender nada que están diciendo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Control aquí Delta! ¡Llegamos a la zona de perforación! ¡Recibido Delta! ¿Están listos para el lanzamiento? ¡Ahora mismo estamos colocando las excavadoras! ¡Si Delta me cubre el culo, claro! ¡Uh... ¡Recibido! ¡Control fuera! ¡Lacust! There's a fun fact about that, and it is that normally, I mean most of the times, I actually enjoy playing video games more in English or in their native language and just using subtitles. But when I'm streaming, it's different. Normally when I'm streaming, I'm trying to play them in Spanish, mainly for the reason, for more reason, and that is that if I'm trying to play and stream and read the chat and comment and make and say stupid things and all that, it's really difficult for me to just go along the story. Listen to everything, pay attention, and enjoy it, normally I would be playing the games in English, but in these cases, I try to play them in Spanish just because otherwise I just wouldn't get the story. It's easier for me to just understand my native language without paying that much attention instead of trying to just pay attention, translate it, and up and even above that, trying to stream and all that, you know, so that's why. Also... How are you, buddy? I will be alert. What's your name? How are you, daddy? How are you? How are you, daddy? How are you? How are you? How are you? Me tiraron. Yeah. Yo te vi, perro, me acabo de acordar. Yo te vi, pero ya me acordé. Que llegas con tus cosas de... Ay, el vato es que, en la mañana, está trabajando y es que, si perro. Si perro, ven y dímelo a la cara y luego me piergas un beso, baby. Cierto, la neta si me hago bien pendejo Pero si RH ve esto, entonces no me hago pendejo Entonces es broma Pero si no lo ve Pues ni me hago pendejo, ¿no? En 1949 Papas Merfavo, Hubertay, Kensmurfian, Monarchy En Half-Made, Marksville y Comunist Nice hat, but I miss red hat A poco sí, padre, a poco sí A poco sí Aca, aca, aca Aca, aca It's up At least no roast my family, I'm not doing anything I don't get what you say Dad a tear barber Really crisp y el cortesía bueno cuando pongan atención a mis entradas pero si éste nos estamos apasionadamente y se calle se no esté antojando pero no esté antojando y me quedan reninger a el nombre o si a morir de tramposo se regaló una una suscripción a su propio a su propia cuenta la otra hombre cierto a las papi que luce maybol sin un mouse e y es que aquí en pesos lechon tejen cincuenta eek i love the 50 point things yeah it was actually cheaper it was like 25 or 20 points but then uh people started just using a lot a lot and i couldn't even hear the cake that was a nice one how are you doing what are you doing what are you doing what are you doing what are you doing how are you doing you and you have a lot of indiscretion you what are you working on right now are you going to take a bullet to my head of the algodon or what are you doing I don't know why I work from 9-5, well from 8-5 from 8-5 I'm a ingenierada but but I don't know, I'm not sure I'm not sure I'm not sure you're free lancers, I'm not just going to go right now A lo mejor nomás calaspitos, ¿no? Y de atrás paga ¡Qué rico! Si quisiera yo Por eso les digo que me voy a conseguir un hombre que me mantenga Yo no me caso si no es un hombre que me mantenga, la verdad Si no, a mí no me sirve de nada Yo sí me sé la dechamber Bueno, si no te creas, la neta, nomás ahí ando calentando así Ya, padre, ¿pa' qué te miento? Nomás ando calentando Yo voy allá, caliento así y hago como que chambeo Y ya Ya al rato nomás cobro Más fácil ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 No, 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 no. Eh, 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 eh El señor dice que le gustan los hombres, qué rico, que es de los nuestros Ya viste chamo También es de los nuestros este vato Bien That means Polan on top Tú Uy No, ya nos está dando el spoiler No hay problema He's already spoiling us about You know, what happens to him He's this, ay ¿Por qué te demastas mi compa? ¿Esa cosa parece salida de Halo? ¡Dame! Ay, se desaparece salida aquí Ay, carnal, ¿por qué tienes la lengua partiendo? ¡Qué asco! ¿Qué es ese top villain? ¡No preguntes, papi! ¿Cómo que yo me encargo de él, padre? ¿Te va a partir en dos a la primera? ¡No, maldita sea! ¡No se mueve! ¡Oh, padre! Bueno, sí, foreshadowing, claro Tienes razón ¡Maldita sea! ¡Pero me salió bien bilingüe! Eh, pero no me has contestado, cara Que si le damos al Halo el miércoles o hasta el viernes Scrooge McDuck Sí me sonó el de Scrooge ¿Cuándo tienes chance? Bueno, sé que ya no quieras, ¿verdad? Chico normal Miércoles 9 Igual Te late Si tienes chance Mañana En la tarde En la noche No sé Está muy fuerte el juego Este, no sé si te late Mañana en la tarde En la noche A la hora que sea Eh Conectarnos un ratito Nada más para Ya que compre el Game Pass Ver que si podamos conectarnos bien Y que no haya pedo en el audio Ni nada Poder jugarlo O sea, a ver que podamos jugar Ya para que el miércoles Ah, hambre padre Estás bien abajo No hay ni Movistar La red Ni eso ya Solo tenemos radio de corto alcance Pero tenemos datos sobre un sembrador Recibido Alfa 1 Buena suerte Sargento ¿Me oye? Carmine ¿Cuál es tu posición? No estoy seguro, señor Creo que mi excavadora Se desvió ¿Tai está contigo? No Saltó antes del lanzamiento Pero ahí adelante Ve otra excavadora Muy bien Dirígete hacia allá Y te alcanzaremos Pero no le dispares al enemigo Si no es para defenderte Afirmativo, sargento Deséeme suerte Aguanta, novato Enseguida llegaremos Encontremos a Carmine Pero si yo trabajo para la gringada Hombre, no me dijeron De merced de IBM No Sepáremonos Lo encontraremos antes Quitando negocios A compa Perry Podemos ir por acá ¿Cómo hacerle una foto? ¿Puedo usarla como un gráfico? Ah, creo ¿Puedo usarla como un gráfico? ¿Puedo pasarla? ¿Puedo pasarla? ¡Puedo pasarla conmigo! Pero... uh write the write down the link and it's a paint image maybe you could uh pass it on through the discord if you want to pretty much any any channel any server you want to no 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 pero por eso digo es que el bato pudiste que puse en paint se puede güey pero me lo va a tener que mandar porque si no como lo voy a agarrar that's the only idea that i have right now for you to pass it on if i can use it and marcus ten cuidado alli abajo quieres si gracias ania delta afuera into the camino automático no pero pues si me dices que o sea si canjeas esa recompensa no me dices que quieres como le voy a hacer mismo que te lea la mente perro ahí dicen las instrucciones cuando vas a canjear eso ahí dice escribe el link de la imagen que quieres que use porque estaría chido que la cambiar en automático y tal vez no sea muy difícil programarlo pero pues que flojera la meta meterle mano lo bese de por si lo bese le sobran razones para crasharse a cada rato y luego que le meta algo para que externamente para que externamente agarre un link y de ahí pueda descargar la imagen y la meta en las configuraciones y que se meta con mi configuración de windows para poder buscarlo y nada la meta no sé ni para dónde voy quiero es que se la secta es el chino no no pero si yo sea no 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 te apures no se ocupaba que la que la delicia de reading tú ella nerviosa ahora yo sé que para mañana tengo el script para hacer eso pero pero como te los apuesto perro si no no te puedo regalar este no te puedo regalar puntos del canal ojalá se pudiera insisto pero no se puede o no que yo sepa no pues sí sin problemas más te lo regalo perro yo por mí le pongo puntos y limitados a mis moderadores cuál es el problema pero pues no 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 we can't find your discord you should be able to find it uh right above i just wrote it down but if not it's uh oh gracias there you go media and i'm proud there you can you can uh find it there you can just join in and and send it pretty much anywhere it 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 just it just uh uh you can sit on the general um I don't I don't want to it it doesn't really matter if it you at least not be that spanish uh yeah that means Merry Christmas hahaha okay yeah uh I mean what I mean what i mean it just Hace como dos semanas Me cayó un man que solo hablaba inglés Para jugar Carrizzy Y también me tocó hacer stream bilingüe No tengo problema Es un poco raro Es extraño porque no estoy acostumbrado A hacer streams bilingües Aunque no es la primera vez que lo hago Ya me ha tocado hacer esto con personas diferentes Aunque no lo creas Con alguien más No me acuerdo de donde era Con una chava Y si me tocó hacer así En Spanglish Para bilingüe Es medio raro No te lo voy a negar Es que yo creo que Está menos extraño Si directamente Hicieras streams Un stream en un idioma y otro en otro Como cuando el Quackity hace En español A veces hace en inglés Pero si es así bilingüe Se me hace muy raro Porque se te tuercen las neuronas Y tienes que estar haciendo acá Varios cambios Y aparte no me gusta mucho Porque siento que la gente Que te está escuchando Se pierde O sea te deja de poder poner atención Y no lo puede disfrutar igual Pues Check this where it happened In 270 Oh Jesus El vato me puso Se supone que hizo uno de De cuando matan a Joel En The Last of Us Ok Ok He likes spin bien bien tengo que me tomo un ss y le puso le gustan los hombres o prou no vato bien hecho control aquí delta tenemos a carmine pero parece que eco 5 está fuera de combate vamos a bajar más en la ordonada los mapas del túnel indican que hay un 30 metros pero señor ahí hay un muro y la escapadora de transporte creo que ya no sirve señor jack ve que puedes hacer ota más locos ocúpate de ellos mientras ya carrega la excavadora y un perro pero te vea te aquí por este perro padre no dijo ningún objetivo ya necesita más tiempo dile a ese cabrón que se deprisa más perro mi estimado achula estrique veo la forma de conseguirte lo perro de conseguirte los 10 mil puntos y para mañana me haces un script pero te lo avientas en ensamblador no hombre padre ahí si veo como hasta hablo con el stab de twitch es necesario para darte eso te doy 100 mil si quieres con una recompensa que por esos 100 mil me puedes apagar el stream como de que no gracias control muy bien démosle un empujón a esta excavadora se venía aunque fueran dólares verdad perro pues el vato capaz que se lo quiera aventar en python mi compadre y salen 5 líneas de código no hombre pero entonces no verían los francotiradores controlate todo y el pelotón omega a hacer fracasar al otro de sharpie streamer el vato quiere hacerlo todo con herramientas con hambre no 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 para que le cueste que le cueste perro quiere aventárselo hágalo en ensamblador papi que corra a la primera si no no consejo estratégico aplicable a cualquier shooter disparar a la cabeza de abajo o es mejor que fallarle a la cabeza de arriba jajajaja check it out 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 no revientes la rueda reinventes la rueda me extraña que siendo arenas no 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 pero no o sea el punto es que te cueste padre no pues tú de gratis quieres 10 mil puntos el punto es que te cueste papá ese es el punto aquí que le cueste padre y no que chiste nada así te los estoy regalando ¿qué nos queda? quietos cuanta, probalas es que va de uno en uno ¿por qué se aparecen dos? me da una a ver aguantame ¿qué mando ahora el vato al disco? ¿estás 25? ¿cuándo era tu edad? ¿cuándo era tu edad? cuando llegue a este edad está más viejo ¿qué? sí, estoy 25 no me parece así, ¿verdad? sí, estoy 25 ¿se puede poner eso? me mandó un screenshot digo, una un edit y dice he likes oil balls le gustan bolas se pondrá, se pondrá fresón en el Twitch se ve bien chiquito no se ve ah, pero probablemente si le haga de pedo ay, qué tal ¿qué tal? yo like oil balls ayo ayo, what the fuck el mundo duraba una eternidad estos vatos y ya no dura nada hombre ahora más un pedo en la mano y pero yo no quiero esta arma ¿Qué? ¿Qué? ¿Mmm? ¿Change it? I mean I don't have a problem with it but maybe Twitch could have it I don't know I've been having a really rough time with Twitch lately those matters if you can change it it would be nice if not maybe I can just place it like that and hope nothing bad happens if you can if you can think of something else yeah ¿Hay algo por acá o no? esto de adorno again I'm creative yeah ¡Tengan cuidado! está cargando no apagues la consola pensaba apagarla perro no creo que este lugar sea estable quizás no así que sigue avanzando ¡Desgraciados! ¡Bum! ¡Qué padre! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! tienen como changos los vatos se pone que se... ¡Ah! son piedras es que se ve bien rara la sombra Tiene sentido. ¡Gordale, mi chavo! Moradores, criaturas indígenas. No suena bien. No sé si es peligroso, pero es una criatura de cueva que se alimenta de plantas. ¿De plantas brillantes? Sí. Los reportes dicen que esas plantas son una de sus principales fuentes de alimento. También nos dijeron que los gusanos son prácticamente indestructibles. Por lo visto, los disparos no les afectan. Pero pues deja dispararle, perro. Si no, no se está haciendo nada malo. El fruto brillante. Pero pues, ¿qué hacemos, perro? No está haciendo nada. ¿Te ocupamos para algo? ¡Aquí! Y habrá que seguir... ¡Dando fruta al vato! Marcos, ¿crees que Dizzy y Ty habrán conseguido llegar allá arriba? No lo sé, eso espero. Ty es tan fuerte como un broma, así que si hay alguien que pueda hacerlo, es él. Entonces, ¿quién demonios era ese locust que gritaba? Perito de fruta para eso el tanque. Tiene que ser un pez gordo entre los locust. ¿Qué? ¿Como Ram? Quizás, pero él hizo que Ram pareciera un comple... ¡Racken! Tiro de un Gear. Aterrizamos en... Ah, Dan hace media hora. Todo está tranquilo, demasiado tranquilo. No me gusta. Esto de aquí abajo tiene una belleza extraña, pero la calma es peor que un tiroteo. ¿Qué? ¿Qué lo que hacer? ¿Qué lo que hacer en combate? Eso no está muy bien redactado, ¿no? ¿Qué lo que hacer en combate? Pero la espera me pone de los nervios. También sí, un poco mareado. Posiblemente por el viaje hasta aquí. Las excavadoras de transporte te sacuden las tripas. Odio estar mareado. El médico dice que es normal tener un poco de vértigo. Probablemente por el campo de batalla. Porque los timpanos siempre se resienten con los disparos y las explosiones. La tos no parece muy mala hoy. Eso está bien. Pero estoy muy nervioso. Tengo ganas de vomitar, pero me aguanto. No voy a hacerlo, pero estoy listo para que empiece el baile. Estoy cansado de esperar. ¿Qué siento John Hart? Tu idiota. ¿Con la palabra? ¿Con P? ¿Con P? ¿Con P? Ah, es que no nos va a dejar pasar, ¿o qué? ¿Qué? ¿Y ando acarreando a este gusano? ¿Para algo lo vamos a ocupar, supongo? Caminos. Dos mujeres. Camino. Dos mujeres compartiendo en mi... El novato por la izquierda. Yo iré por la derecha. ¿Es lo mismo, o no? Mira, podrías usar a lo mejor a estos vatos como punto de cobertura, ¿no? Ah, sí lo puedes usar, qué loco. Son indestructibles, dice. Ok, hora de correr. Francesco Virgolini. Pero cúbrete, puños. A ver qué le va acá. ¿Puedo ir a la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ir a la green screen? Maybe because Asherah Strike redeemed it. I don't remember if it's a one-time thing. I think I just put it for one time green each stream, but there's no problem. Because Asherah actually redeemed it for you. He said that he was trying to give that to you just in case you didn't have the point and all that. Doesn't really matter, don't worry. I'll change it. es que tiene tiene creo yo no me acordaba creo que le puse no un cooldown sino que nada más se puede canjear una vez por stream he pretty much did it for you but i didn't remember that i had it for once each stream so that's that's why it's not there anymore but i'll change it don't worry i'll change the background anyways pero pero a el río y se simplemente sea un área de escala tal vez hay una base más abajo Nos vamos a morir aquí, no te preocupes Ahora ¿Para dónde es o qué? ¿Acá? Ah, sí hay camino acá, es que pensé que estaba Que era un... Oh, güey Sí hay camino para acá ¿Qué onda? Hello, guys, it's Medestreamera I just want to say that she is very handsome Habla bien raro, Bob, cuando lo quieres poner Habla otra idioma que no sea español You're welcome Everyone here is a pretty Pretty handsome person If you're a girl, pretty handsome And if you're watching and you're a girl You're handsome, doesn't matter I don't care Everyone here is handsome Whether it's a man or a woman I'm a male No, no, no I knew, I knew I was just I was just talking in general Doesn't matter In this channel You're handsome Even if you're a girl Y te te hace a la tiktok, niño Lo veo Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ah, no, sí se puede cruzar Ay, ¿cómo sabes que va a francotiradores, perro? Franco Franco y no es camilla, ¿eh? Franco, Franco A perro Nosotros también nos van a Me mueren Oh, qué show ahí ya hombre punta esto puede llevar dos por uno colateral o algo así ay no le di ah no me puedo llevar un colateral voy a hacer esto I'm so proud of myself my grandma would be proud to I'll see you in a moment I'll see you in a moment I'll see you in a second ah oigan pero ya muéranse ¿no? ¿cuántos van a salir? el vato ya el issue otro cabrón que llega a decirme me van a dejar de decir eso desde que dropeé de un micro hay cuatro perros hombre déjame en paz pulero ahí está la defensa de los locos anda izquierda o derecha izquierda o derecha izquierda o derecha izquierda o derecha tenemos que elegir rápido ¿no es los locos? bueno pues me voy por la izquierda porque es con la que me lajan como de que nos separaremos aquí cubran ambos caminos ¿qué va a andar sabiendo perro? cállese usted no sabe nada usted que va a andar sabiendo perro cállese cállese póngase a configurar sus cosas para jugar el Halo pasa mañana ya pues dos formas ya casi me voy ¿qué hora es? ocho y media sí de hecho ya casi me voy ya está mi cero lo calé el sabadazo ¡ah perro! lo calaste ventaneando ¡ojo! ¡uy perro! ¡ah! ya no traigo el franco ¡perro! ¡hombre! si no les puedo dar ya no traigo el franco no traigo el franco ¡hombre! real quick there we go I don't know what you're what you're planning now but ok oh I wasn't picking up to make that was your last chance if you didn't make then I'm sorry that was your last chance don't be filthy minded a mí no me va a decir que sí que no perro yo aquí voy a andar diciendo ay yo aquí voy a andar diciendo lo que se me antoje ay hijo del huevo levánteme levánteme es que no estoy bajando la persona no hombre carmine pues eso me gustaba eso me gustaba perro levántame voy a morir corre hijo de hecho saben que yo creo que lo voy a dejar aquí lo voy a dejar por el día de hoy porque la neta tengo hambre aquí lo voy a dejar está chido la verdad y todo pero sí aquí lo vamos a dejar el día de hoy porque ay ya quiero decir nada ya que estuvo estuvo bueno por el día de hoy estuvo chido está chido el juego como de gran chido chido